Y ha llegado el día donde veremos la primera prueba de semifinalistas, así que Darling, Caroline y Kevin de Glock van a enfrentarse a Francisco, a Santi, a Natalia y por supuesto a Alejo, también a Karen de Omega. Bueno, cada quien va a competir individualmente, pero en sí los equipos todavía están usando sus colores. Lo cierto es que esta competencia ha dejado muchísimo de qué hablar, hay muchísimas dudas, hay muchísimas incógnitas sobre lo que pueda pasar hoy y qué decisiones se tomarán el día de hoy. Hay mucho que se ha especulado en redes sociales porque ya deberían estar prácticamente anunciando cuándo será la gran final del desafío, pero todavía no lo han hecho, cosa que tiene a muchos pensando qué es lo que va a pasar el día de hoy. Pues hoy al parecer estos participantes van a tener la posibilidad de ganarse cierto dinero, van a concursar en sí por dinero porque todavía no van a salir del reality. Recordemos que este es el desafío 20 años y hay muchísimas sorpresas. Las primeras sorpresas fueron los desafiantes invitados. Ahora para la final, Caracol quería hacer algo diferente y más porque en redes sociales la gente se empezó a quejar de que hiciera el desafío 20 años porque salieron con lo mismo de siempre. La gente quería algo diferente, pero parece que tampoco van a tener contenta a la gente porque al parecer van a reingresar participantes al lado de el pibe Valderrama y el pibe y el Tino Asprim ya. Cosa que mucha gente le está disgustando porque dicen que ya deberían de acabar el reality porque muchos de los participantes ya están agotados, ya están cansados y es momento de que les entreguen ya su premio. Que alargar eso es hacerles perder más de tiempo. ¿Qué opinan ustedes?